Si señor, para Venezuela y el occidente del país Queremos alabarte en espíritu y en verdad Queremos alabarte en espíritu y en verdad Y gracias señor, por habernos traído aquí Gracias señor, por el bien que tú nos das Gracias señor, por habernos traído aquí Queremos alabarte en espíritu y en verdad Queremos alabarte en espíritu y en verdad Y hermano batí las manos para la gloria de Dios Y hermano batí las manos para la gloria de Dios buscando el avivamiento, el avivamiento del Señor Y hermano bati las manos para la gloria de Dios Buscando el avivamiento, el avivamiento del Señor Y así, 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 así se habla Dios Vamos a ver en toda Venezuela y en el occidente del país En tu punto de salvación, que estamos empezando Y alaba a Jehová que él vive Y así, 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 así se alaba a Dios Y así, 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 así se alaba a Dios Levanta tu mano arriba, levanta tu mano al cielo Levanta tu mano arriba, levanta tu mano al cielo Ay, pídele que te toque, pídele que te llene Pídele que te toque, pídele que te llene Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, que viva Jehová, que viva, que viva el Rey de Gloria Que viva Jehová, que viva, que viva el Rey de Gloria